Para empezar el día, Morelia. El Ayuntamiento de La Piedad ha desplegado el programa Seamos Útiles para reunir material escolar y entregarlo a estudiantes que así lo requieran. A la fecha, se tienen contabilizados más de 1.500 útiles entre mochilas, libretas, uniformes, resistol, lápiz, marcadores, libros para colorear, entre otros artículos. Cerca de 680 comercios en Morelia han sido sancionados por infringir el Reglamento de Establecimientos Mercantiles en los últimos dos meses. En total, han sido 3.282 lugares que se han verificado hasta el momento. Cardiela Amezco Aluna, secretaria de Cultura de Morelia, se reunió con el representante de la UNESCO en México y el coordinador de la UNESCO en nuestro país para dar seguimiento a todas las acciones de nombramiento y a la integración de la Ruta de la Música en la capital michoacana. Una nueva jornada para promover la adopción de mascotas se efectuará este domingo 28 de julio por parte de la Asociación Civil Hermano Animal, con más de 20 perros en adopción. Esto será en los jardines del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia en un horario de 11 a 16 horas. La federación aportará 109.3 millones de pesos a Michoacán para preservar y mejorar las condiciones sanitarias y de inocuidad agroalimentaria mediante proyectos prioritarios de campañas agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras a favor de 82.000 productores michoacanos. El 14 de agosto, el alcalde de Morelia, Raúl Moronorozco, presentará su primer informe de labores correspondiente a dicho año de estar al frente del Ayuntamiento Moreliano. Será a las 11 horas en el Teatro Morelos y simultáneamente se transmitirá por redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!